Hola, estoy en Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, en la ciudad del Señor de los Milagros. En esta plaza vamos a instalar una zona Wi-Fi gratuita para la gente, para que 24 horas al día, 7 días a la semana, los ciudadanos, los feligreses, también puedan conectarse. Pero hoy quiero hablarles de datos abiertos. ¿Usted sabe qué es datos abiertos? Es una política del Estado colombiano que obliga, pero que permite a las entidades del Estado a poner a disposición todos los datos ante los ciudadanos. ¿Para qué? Para que los ciudadanos las podamos usar, los podamos aprovechar, podamos construir negocios y aplicaciones con ellos. Por ejemplo, hace apenas unos días lanzamos ClickSalud, una aplicación que utiliza todos los datos del sistema de salud para que los ciudadanos sepan los precios de los medicamentos, puedan calificar las IPS o las CPS. O lanzamos otra aplicación que se llama Calidad Celular, para que los ciudadanos utilicen los datos de este ministerio y de esa manera puedan saber en qué sitios, en qué lugares, las empresas celulares prestan una mejor calidad de servicio. Datos Abiertos va a ser una política que va a permitir transparencia, que va a permitir comunicación, que va a permitir acceso. Y por esa razón lanzamos una nueva plataforma que se llama www.datos.gov.co. En esta plataforma usted va a tener la posibilidad de poner en práctica su imaginación, su ingenio, para que con datos podamos avanzar. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, hubo un emprendedor que cruzó los datos abiertos del acueducto con los datos abiertos de los restaurantes. ¿Para qué? Para demostrar cuáles restaurantes eran amigables con el medio ambiente. Datos Abiertos es la revolución. Colombia está catalogado como el cuarto país en el mundo y el primero en Latinoamérica en materia de datos abiertos. Nuestras entidades públicas cada día publican más datos, datos estructurados que pueden ser utilizados por ustedes. Recuerden que desde Mintica hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón. Chao.